¡Suscríbete al canal! ¡Mola el sótano! Os dejo hacer lo que queráis aquí abajo, pero no podéis subir. Dios, esto es la leche. Bienvenidos a casa de Ma. ¿Con quién has estado? Con amigos del instituto. Tu madre es un cielo, ¿eh? Cariño, quiero que conozcas a alguien. ¿Qué? ¿Con cariño, Ma? Ya sabéis dónde es la fiesta. ¿Tiene nuestros teléfonos? Muerte. Ya os dije que vendría todo el mundo. No podemos subir. ¿Qué es esto? Mira. Maggie. Noto cómo me miran esos ojitos. Dime por qué mi hijo va tanto a tu casa. Algunas personas se encajan muy bien. Desnúdate. Lo que me hiciste es... Sigue ahí. ¿Por qué no os haces esto? ¿Qué se siente al verte excluido y al margen? Hacía mucho que no me lo pasaba tan bien. Caitlin. ¡Triente! ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.